Pero bueno, pero bueno, Nakamas. Mira, como podéis ver, mi silla ha comido una fruta del diablo. Mierda, qué feo, no se ve. Espera. Del diablo. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate. Ya sabéis cómo funcionan los debates, Nakamas. Yo en Twitter pongo un tweet sobre un tema a debatir y vosotros, los Nakamas, me respondéis ahí a ese propio tweet. Y luego, pues al rato, yo voy a ir recopilando algunas de las respuestas. Obviamente todas no puedo poner porque son muchas. Y las presento aquí y doy mi opinión al respecto. Si por lo que sea queréis ver las otras respuestas que no han entrado en este vídeo, pues os dejaré el enlace del tweet ahí abajo en la descripción. Y bueno, pues ¿con qué vamos a venir hoy? Bueno, ya lo sabéis por el título, pero bueno. El otro día fui a Twitter y puse lo siguiente. Debate Nakamas. Personajes sobrevalorados e infravalorados. Dadle caña y a poder ser justificad. El por qué los consideráis como tal. Y lógicamente, como era de espe... Como era de espera... Como se venía... Bueno, mirad, yo así no puedo. O sea, me estáis obligando a hacerlo, ¿vale? Vosotros, vosotros lo habéis querido. Hombre, ya. En base a cómo va avanzando la serie, pues vamos conociendo nuevos personajes o personajes que ya conocíamos, pero no tanto. Y se les va dando más protagonismo o un arco o cualquier cosilla y vamos conociéndolos más. Desarrollando así, obviamente, una opinión, una valoración sobre esos personajes. Muchas veces tendemos a valorarlos demasiado y otras veces a infravalorarlos. Y aquí, pues los Nakamas y yo vamos a hablar de algunos de ellos. Pero primero quiero traeros algunos ejemplos porque algo que pasa bastante en One Piece, al tratarse de una serie tan larga, puede aparecer un personaje y luego volver a aparecer a los 300 capítulos. Y en ese momento, en su primera aparición, nos hacemos una idea de él, pues, por lo que ha hecho en ese momento. Y van pasando 300 capítulos sin saber nada de él y nos mantenemos con esa idea. Pero luego aparece 300 capítulos después y puede cambiar. Y con eso me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a los siguientes personajes. Mismamente tenemos a Kaido, un tío que realmente nunca lo hemos considerado un paquete. Precisamente, siempre hemos sabido que era una mala bestia. Pero a principio, cuando empezamos a oír la palabra Kaido, cuando se nos presentó y todo, ahí creíamos, y digo creíamos porque no era el único. Muchísima gente, entre ellos mis amigos, muchos suscriptores y todo, creíamos que Luffy en cuarta marcha podía plantarle cara. O sea, vimos cómo Luffy hacía la cuarta marcha contra Doflamingo y se lo merendaba. Y pensábamos, bueno, pues puede ser que pueda hacerle frente con la cuarta marcha. Y nuestra opinión empezó a cambiar en base a una cosa que no es ni canon, pero que nos ayudó a hacernos a la idea. Y es el opening número 20, si no recuerdo mal. Sí, el 20 o el 21, bueno, no sé. El que aparece Luffy, el de Zou, que aparece Luffy dando un puñetazo a Kaido en cuarta marcha. Y que vemos que Kaido lo frena sin nada, sin haki y tal, lo frena bastante fácil. Y ahí, aunque no fuese canon, fue como... Hostia, que igual con la cuarta marcha no es suficiente. Y eso pasó, pues, un año después de ver a Kaido. Y ahí ya vemos cómo de lo que pasó al principio a lo que ha ido avanzando en base, vamos viéndolo un poco más, ha cambiado. Y ya cambió absoluta. Y definitivamente, en uno de estos últimos capítulos, en donde vimos que Kaido, pues, bueno, ya sabemos lo que hace Kaido con Luffy en cuarta marcha, ¿no? Ya ha quedado muy claro. Que no hay como ni un 1% de posibilidades de ganarle. Muchas opiniones que han ido pasando sobre Kaido a lo largo del tiempo hasta tener, pues, la más clara de todas, que es la actual. Donde ya realmente no lo sobrevaloramos. Es que antes posiblemente lo estuviésemos infravalorando, pero porque tampoco teníamos razones, argumentos sobre el que valorarlo. Y otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Kid. Cuando lo conocimos, vimos que era un tío poderoso. De hecho, joder, superaba la recompensa de Luffy. Y dijimos, uff, este puede ser uno de los antagonistas principales. Antes que Kurohike y así, puede ser que toque pelear contra Kid. Y seguimos con esa idea, pues, bueno, hasta que poco a poco se nos fue desvaneciendo en base a íbamos conociendo más personajes. Y más, pues, por ejemplo, yo que sé, a Kaino en la marina. Íbamos conociéndolo y estábamos viendo ya que Kid, poco a poco, no iba siendo de lo más poderoso del nuevo mundo, precisamente. Porque llegó a él, perdió un brazo y, bueno, y lo último que vimos de Kid, pues ya saben, bueno, lo último, lo penúltimo que vimos de Kid, que acabó hecho mierda por parte de Kaido. Y ahí dijimos, joder, pues en realidad es bastante pringao, porque se ha acabado así. Y claro, ahí ya nuestra visión de Kid bajó un poquito, ¿no? Nos calmamos con Kid. ¿Qué pasa? Que con Luffy ha pasado exactamente lo mismo. O sea, ha cogido y ha acabado igual que Kid, hecho mierda. Entonces aquí la visión que teníamos de Kid bajó un poquito, pero de repente resulta que ahora en este último capítulo nos confirman que ha enfrentado y sobrevivido a tres Yonko. Encima, bueno, menudo tres Yonko. Shanks, Big Mom y Kaido. Y los ha superado en el sentido de que ha sobrevivido. Y ahí ya nos quedamos como, joder, pues si ha aguantado tres palizas de Yonko, probablemente tan paquete no sea. ¿Un masoca y un puto loco? Sí, pero tan paquete igual no es. Y ya, plink, ha vuelto a subir. Entonces vemos como en base a cosas que van pasando, nuestra opinión varía totalmente y eso pasa con muchísimos personajes. Y bueno, después de esta turrilla, vamos a empezar con algunos de los comentarios de los Nakamas. El primero de todos es de Eric de León y nos cuenta lo siguiente. Sobrevalorado está Akainu por haber dañado a un barba blanca enfermo y viejo. Es cierto que tiene una fruta OP y confirmada como la de mayor poder ofensivo. Pero ya andan diciendo que es capaz de derrotar a un Yonko fácilmente. Hasta hay un youtuber que lo dice. Infravalorado y mucho está Franky. Para mí, él debería de estar en el trío monstruoso por encima de Sanji. Uf, aquí ojo, eh. Bueno, recordemos que Shabodi fue el único en hacer daño a los pacifistas. En la actualidad es el personaje con mayor poder destructivo. Es el mejor carpintero y sin olvidar que éste sabe los planos de un arma ancestral. Sin duda alguna, Franky merece mucho más reconocimiento del cual tiene. Para mí, el trío monstruoso es Zoro, Jinbe y Franky. Saludos, Nakama. Espero que esto te sirva para hacer un vídeo. Pues sí, Nakama, así sirve. Estoy más o menos de acuerdo con los dos. O sea, Akainu puede ser que tendamos a sobrevalorarlo un poco, pero también no simplemente porque haya enfrentado y no derrotado. Ojo, que de hecho no le derrotó a Shirohige, sino que Akainu acabó hecho mierda por ahí y quien realmente derrotó suciamente, pero derrotó a Shirohige realmente era Kurohige. Y además es eso, también había que tener en cuenta que Shirohige estaba bastante viejo, enfermo y todo. Aún así, Akainu también yo creo que no es sobrevalorarlo tampoco porque tenemos que tener en cuenta el estatus en el que está. Es almirante de flota. Teóricamente es el personaje más fuerte de absolutamente toda la marina. Una de las entidades, desde luego la entidad militar, más fuerte de todas. Y creo que el hecho de que haya sido capaz de enfrentar al hombre más fuerte del mundo, que sí, viejo y enfermo, pero seguía siendo igual igual el hombre y el pirata más fuerte de todos. Hasta ahora que ha fallecido y lo es Kaido teóricamente, la criatura más fuerte, pero bueno, en ese momento era Shirohige. Por muy enfermo y todo que estuviese, seguía en ese puesto y Akainu pudo plantarle cara y muy bien además. Con lo que para mí, Akainu no es que esté sobrevalorado, sino que directamente es un personajazo en el sentido de fuerza y brutalidad. Y respecto a Franky, sí que creo que está infravalorado, ya no solo por lo del tema del arma ancestral Plutón y todo eso, que la verdad es que eso es un detalle a tener en cuenta. Pero ya hablando a nivel de asignar batallas o lo que sea, siempre no tiene un personaje mega fuerte. Vimos por ejemplo a Andrés Rosa que tenía Sr. Pink y realmente podría haber aspirado a más. Lo que pasa es que quiso hacer esa cosa del combate de hombres y hacerlo igualado y justo, pero realmente Franky tiene más potencial que eso. Y no tanto como para el trío monstruoso, eso ya me parece excesivo, para mí no es más fuerte que Sanji. Pero tampoco le saca kilómetros de distancia, vamos, que tampoco son tan tan diferentes. Pero para mí Franky sí que es verdad que tiende a estar infravalorado. Y pasa lo mismo con Nico Robin dentro de la tripulación, personaje que ya mencionarán más adelante. Pero sí, desde luego, tiene un poder destructivo increíble, tiene armas y recursos por todo el cuerpo. Le falta el haki de armadura para mí, sería un complemento muy fuerte, pero que yo creo que todos los Mugiwaras a final de la serie deberían poseer mínimo, mínimo un haki, un tipo de haki de armadura de observación. Deberían tener, y yo a Franky me lo imagino con haki de armadura y sus golpes ya de por sí son fuertes, pues con haki ha tomado por culo. Zonix nos comenta, Nami está infravalorada, los fans tienen muy en cuenta el poder ofensivo y que su mayoría de escenas sean graciosas o eróticas no ayuda. Pero tiene un gran talento para infiltrarse y para robar, y se explota poco esa faceta suya, vende más las bromas y la carita bonita. Y ahí no te falta razón, la verdad es que Nami yo creo que es un personaje que siempre, mucha gente, cuando tiene opción de quitar a un Mugiwara, típica pregunta de si tuvieses que matar a un Mugiwara, ¿quién matarías? Pues después de Usopp, suele ir Nami. Y es que a ver, realmente en la tripulación no puedes matar a casi nadie porque todos o la mayoría desempellan un rol muy importante, pero es que Nami es de las más importantes. Estaría dentro del barco, ya no en tema batallas, dentro del barco y llegar a Raftel, Nami es la más importante junto a Nico Robin por el tema de los Poneglyph y tal. Nami es la que lleva el barco, es que sin Nami no saben qué hacer. Y es verdad que respecto a combate resta, aunque bueno, en Cool Cake ya le vimos ahí hacer un poquillo de atreverse un poco, incluso contra Big Mom, contra Zeus, se atrevió a enfrentarse un poquillo y bueno, vemos que incluso los más débiles de toda la vida van ganando ese valor del cual al principio carecían. Pero para mí, Nakama sí que Nami está un poco infravalorada porque siempre para valorar nos intentamos enfocar en el ámbito de batalla y como siempre digo, One Piece no son solo batallas, con lo que deberíamos empezar a tomar en cuenta también otros aspectos. Godi Usopp nos cuenta lo siguiente. Infravalorados Crocodile y Boa Hancock. Sobrevalorado Ace. Crocodile por el hecho de que como perdió con Luffy pues ya piensan que no es fuerte, pero es que fue por el hecho de que Luffy descubrió su secreto para dañarle. Pero ahora en los dos años ha entrenado fijo y ya sabe que al mucha gente tener haki no puede confiar en su fruta. Encima Croco hizo frente a Mihawk en un choque también a Akainu y Doflamingo. A Boa Hancock porque ven el resto de Oukas y dicen que ya es la más débil, cuando Boa es para mí como el tercer más fuerte actualmente, siendo superada solo por Mihawk y Doflamingo. Es que Boa Hancock tiene haki del rey, haki de observación y haki de armadura, pero la gente parece ser que no les cabe en la cabeza. Bueno, primero vamos a comentar ya que has argumentado lo sobrevalorados, primero estos, los infravalorados, perdón, y ahora ya pasamos a lo que dices de Ace. Para mí tienes toda la razón del mundo tanto con Crocodile como con Boa Hancock, especialmente con Crocodile y esto es lo que he comentado ya en alguna otra ocasión, ese techo que impide que muestren su auténtico poder y ha pasado en así de personajes durante toda la serie. Al tratarse de una serie tan larga, pues obviamente un personaje que aparece en el capítulo 100 va a tener la fuerza de un personaje del capítulo 100. Lo que pasa es que ese personaje luego puede aparecer en el 600 y no tiene esa fuerza del 100 porque el techo de poder ha subido. Ya los niveles de poder son mucho mayores y ahí se muestra el auténtico potencial. ¿Qué pasa? Que hasta que no se ve ese personaje en el 600 tenemos únicamente el recuerdo del de 100 y lo infravaloramos. Y esto pasa con Crocodile mismamente. Lógicamente los niveles de poder que nos vamos a encontrar en Arabasta, en Marineford y en el nuevo mundo no van a ser ni mucho menos iguales. Y Crocodile tuvo el poder de Arabasta, o sea, pues tenía el nivel ahí, su auténtico nivel, nerfeado bastante. En Marineford ya subió un poco porque como tú has dicho, enfrentó un poquito a Doflamingo, a Mihawk. Vimos que eso, eso el Crocodile de Arabasta no podría hacerlo porque perdió contra un chaval que no tenía ni haki y aquí está enfrentando a dos Shichibukai. Y cuando nos lo volvamos a encontrar en el nuevo mundo, pues será más de lo mismo. El techo de poder habrá subido, ya conocemos los haki, cosa que en Marineford lo teníamos un poco flojo. Y por ejemplo, mire, ya que mencionamos lo de Marineford y haki, pues pasa con absolutamente toda la tripulación de Shirohige, los almirantes y todos los partícipes de la guerra de Marineford. ¿Me estás diciendo que la tripulación del pirata más fuerte del mundo o la marina, esa pedazo de entidad militar, no controlan de haki? Obviamente sí, pero en Marineford estábamos en el momento ese de vacío legal ahí, vacío argumental en el que conocíamos o habíamos oído el haki, pero no sabíamos qué era, cómo se usaba. Entonces ya ahí estábamos jodidos y Oda estaba aún más jodido porque estaba en un momento en el que, joder, estoy metiendo a los más fuertes del mundo, pero no puedo meterles con haki. Y esta guerra, si hubiese pasado ahora, en el nuevo mundo, dos años después, que ya conocemos el haki, probablemente los resultados habrían cambiado bastante. Y respecto a Boa Hanko, que estoy también contigo, no le hemos visto tanto pelear, pero hemos visto que puede dejar de piedra a un vicealmirante y hemos visto cosas que, bueno, que realmente pasaría un poco lo mismo que lo que estoy comentando con Crocodile. El techo ese le limita bastante. Y ahora vamos a leer lo que nos comentas de Ace. Y dice, Ace, pues no sé si es por cómo gusta el personaje, que ya lo sobrevaloran teniéndolo en tops cuando no aparece una mierda. Pero bueno, la gente es así. Pero por poder me he llegado yo a encontrar que Ace, sin haber salvado a Luffy, le podía haber ganado a Kainu. No sé qué les pasa, pero creo que no se han visto la misma serie que yo. Pero ahí estoy bastante de acuerdo. Siempre creo, siempre he creído que Ace está sobrevalorado también, pero también es que aquí vuelve a pasar la misma mierda que estoy bien a comentar. El maldito techo. A ver, vimos a Ace, pues, que rompió el techo en Arabasta. Cuando Ace llegó, Arabasta era el líder de todo, vamos, reventaba a Smoker. Si quería, reventaba a Crocodile, a la flota de barcos que hundió de un puño de fuego. Sí, vale. Ahí, pues, rompió ese límite de poder y por eso mismo no se enfrentó a Crocodile. Porque si no, le reventaba y Crocodile tenía que estar reducido al nivel de Luffy. Pero ¿qué pasa? Que vale, rompió el techo. Pero era un techo que rompió y llegó a una altura que no era realmente la suficiente para segundo comandante de Yonko, como estamos viendo ahora. Porque probablemente hasta antes de llegar a Marineford o incluso en el propio Marineford considerábamos a Ace un tío fuertísimo e increíble. Y es que realmente esa era la visión que tenemos, que deberíamos tener. Lo que pasa es que ahora hemos conocido, después de Marineford, bueno, hemos visto como el techo este de poder ha vuelto a subir con los Yonko, los comandantes y todo. Y estamos viendo, pues, que un Katakuri, pues, podría ganar Ace sin problemas. Cuando realmente deberían andar en el mismo nivel. ¿Qué pasa? Lo mismo, si en vez de Ace hubiésemos puesto a Katakuri en ese momento, pues, flojearía también bastante por la maldita mierda del techo. Que voy a dejar de comentar porque estoy poniéndome hasta los cojones. David Sánchez comenta una que la verdad es que me ha sorprendido y no me la esperaba. Y es la siguiente, sobrevalorado, ejército revolucionario. Pensaba que iba a ser más fuerte, pero las frutas que tienen son habilidades para infiltrarse y convencer a masas. Infravaloradas, Big Mom y Smoothie. Sinceramente espero que demuestren que son fuertes en One. La verdad es que me ha sorprendido lo del ejército revolucionario sobrevalorado. Y es que siempre hemos mirado con buenos ojos al ejército revolucionario. Eso es un hecho. Pero nunca me había llegado a plantear si los estamos sobrevalorando. Yo realmente creo que no. Hemos visto al segundo, al mando del ejército revolucionario, Sabo, un chavalín, realmente. Pues un niñato como Luffy cualquiera. Que está siendo capaz de plantar cara a un almirante, a Fujitora. Están peleando de tú a tú, bastante igualados. Vimos que reventó a Jesus Vargas, pero totalmente. O sea que ese hombre, para estar en la tripulación de Kurohige ya puede tener un buen power up. Porque como sea en el nivel de Tres Rosas, estamos jodidos. Pero yo creo que si Sabo, un chavalín así, tan joven y tan poderoso, tiene ese nivel. Yo creo que, bueno, que Dragon tiene que ser. Dragon realmente yo sí que creo que tiene que tener fuerza suficiente para superar a un almirante. Pero no a un Yonkou o sí. Yo creo que, a ver, es que esto es hablar en vacío porque no sabemos nada de Dragon. Pero yo realmente creo que Dragon, si Sabo tiene más o menos el nivel de un almirante. Dragon tiene que superarlo y con creces además. O sea, tiene que llegar al nivel de Yonkou por lo menos. Con lo que yo no sé si toda la institución como tal tendrán un nivel bastante elevado. O son estos dos que destacan y luego los demás son unos parguelas. Pero ya vimos que Kuma en su momento estaba en el ejército y era bien poderoso. Hemos visto a Ivankov, aun estando en el techo este que comentaba en Marineford. Era un tío increíblemente fuerte que sobresalía. Y bueno, estamos viendo que hay personajes ahora, pues Karasu, Morley y todos estos. Que no conocemos tanto de ellos. Pero sí que apuntan maneras de poderosos. Con lo que yo creo, además el rol de los revolucionarios tampoco es 100% pelear. Sino más buscar la libertad, convencer a la gente, mover masas. A Kuma no Mi que poseen precisamente para eso. Pues la de la mujer esta que puede ahí animar a la gente y todo. Con lo que yo creo que el enfoque que tienen no es 100% batalla y es idóneo. Tienen personajes idóneos para ello. Para pelear, para convencer, para motivar, para escapar, para todo. Y respecto a Infravalorada, Big Mom efectivamente. Hemos visto que Oda ha nerfeado a muerte a Big Mom. Pero lo ha hecho totalmente consciente de ello. O sea, el show que ha dado Big Mom en Whole Cake es todo efectivamente un show. Big Mom no es así. Cuando nos encontremos con la Yonko va a ser el triple de fuerte. Porque ahí Oda al final la ha nerfeado con lo de pastel de bodas, pastel de bodas. Pues para que Luffy y los demás tuviesen una mínima oportunidad para escapar. Porque si no, de ser así, o sea, de estar en su total, en su plena facultades, digamos. No tendrían la más mínima oportunidad de escapar. Con lo que a Ioda la ha nerfeado a muerte para que pudiesen escapar. Y ya en Wano o en el Baf o donde nos encontremos a Big Mom vamos a conocer a la auténtica Yonko. La que da miedo de verdad y no la puta mierda que nos hemos encontrado en su isla de chocolates. Y por último, me da pena no poner más, pero si no se me va a alargar mucho el vídeo. Tenemos lo que nos comenta LanderHM que cuenta lo siguiente. Sin duda el personaje más infravalorado es Nico Robbins. Se ha mostrado muy muy poco de los dos años de entrenamiento. Su fruta es sin duda super poderosa y unida a un haki de armadura puede llegar a meter golpes propios de gigantes. En Wano ya puede mostrar de qué pasta está hecha. Y estoy bastante contigo en Wano y yo creo que todos los Mugiwaras van a tener su papel muy importante. Pero sí, la verdad es que Nico Robbins está muy apartada, pero es que por el propio Oda. Oda la aparta, o sea, en los color spread, que no voy a poneros ninguno por tema de copyright y todo. Que sabemos que ahora están yendo a fuego ahí a cortar canales de YouTube. Si buscáis en muchísimos color spread está aparte, pero está, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, que igual hay personajes como, yo que sé, como monos o animales que están más al frente que Nico Robbins que está por ahí a tomar por culo. O sea, no todos los color spread, pero hay bastantes que sí, sobre todo de después del nuevo mundo. Es como que tenía bastante importancia antes del time skip, pero después como que ha pasado a un segundo, segundísimo plano de, vamos, de que tú estás aquí para leer los poneglyphs y ya, ¿vale? Cuando haya que leer un poneglyphs te sacamos del armario y nos lo lees y luego te volvemos a guardar. O sea, parece totalmente eso. Y a mí personalmente me da mucha pena porque es una persona jaza que, como vimos antes del time skip, era súper poderosa, muy peligrosa, porque tiene una Akuma Nomi que tú mismo has dicho muy, muy fuerte y que con un buen haki, pues, puede causar ahí estragos. Y lo que más vimos fue a Endres Rosa, que puede hacer un clon, que puede volar haciendo alas de manos y cosas raras, pero no hemos visto realmente su fuerza de combate que tanto nos gustaría ver. Pero yo creo que Wano va a ser brutal y yo creo que hay personajes que van a tener más protagonismo del que nos esperamos. Ya no estoy hablando de Zoro o de Luffy, que eso, o Lo, o Kid, que eso ya sabemos que van a tener, sino más enfocando a la tripulación. Yo creo que, por ejemplo, Frankie y Robin van a tener muchísimo protagonismo. Tal vez Usopp no tanto, pero porque Usopp se lo va a guardar para Elbaf. En Elbaf va a tener muchísimo protagonismo Usopp. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este videíto. Espero que os haya gustado el debate. Os recuerdo que debajo en la descripción, además de mis redes sociales y todo, tenéis el resto, tenéis el enlace del tuit donde está en el resto de comentarios por si queréis leerlo, responder a los Nakamas o lo que sea. Y ya que estáis dentro de Twitter ahí en ese momento, pues me seguís. Y en Insta también, venga, ¿por qué no? Viva el spam. ¿Cómo se nota? Que estoy estudiando marketing y publicidad, eh. Mira, mira, el libro rojo de la publicidad, que lo tenía aquí a mano, pero bueno. Y ya está, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo... No, espera. Y si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Que no se nos olvide esa parte, Nakamas, que es bien importante. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!